El Venom ¿Cómo dice Venom? Go-go-venom ¿Y en inglés? We are venom Muy bien, ¿qué tal es Venom? Una araña ¿Y esto qué es? Una buena Una lengua, una araña Muy bien, un maximum venom muy bien Un maximum venom ¿Qué sonó? ¿A mí? ¿No sonó? Uh-uh ¿Ah, no quieres que le pongamos las... el simbio? Uh-uh No, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo ¿Qué es esto, Venom? ¿Qué es esto, Venom? ¿Qué es esto, Venom? Go-go-venom Más un lengua ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, venom? Me dice que lo dejamos No, pues por eso estamos limpiando ¿Pues todo tu venom, muy bien? Uh-huh ¿No es un lengua? ¿No es? Mi guá, un lengu ¡Gracias!